Hola amigos, sean bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy les mostraré 10 nuevas herramientas para carpintería que están a otro nivel, volumen 2. En la descripción del vídeo les dejo los links de las herramientas por si les interesa comprarlas o más información sobre ellas. Espero que les guste. Ahora, comencemos. El Jastevel Setup Block Woodpecker's Tools. Una referencia física que represente su dimensión crítica conduce a configuraciones de máquinas más precisas que tratar de ajustarse a una escala. Muchos carpinteros usan juegos de bloques para esta tarea, pero la herramienta Wantime más nueva de Woodpecker's, el bloque de configuración ajustable, es un solo dispositivo que se ajusta a cualquier dimensión. Simplemente use la escala fácil de leer para colocar la superficie de referencia y marque la altura de su cortador o la posición de la guía. Utilice su sentido de la vista y el tacto para ofrecer la configuración perfecta. El Jastevel Setup Block Besitools WS32K Besitools WS32K Prensa de ángulo de 90 grados para articulaciones T y esquinas. Tanto si es un carpintero profesional como si quiere ahorrar dinero en muebles tratando de construir uno propio, nunca tendrá suficientes abrazaderas. Si está trabajando en gabinetes o marcos de cuadros, especialmente, se beneficiará de una abrazadera de 90 grados para unir las juntas de inglete. El WS32K Besi es un equipo impresionante que funciona de maravilla para esta sencilla aplicación. Tiene una abertura amplia para la mayoría de los dos X4 y dos abrazaderas adicionales que lo mantienen al ras del borde de su banco de trabajo. El agarre ergonómico le brinda un ajuste casi tan rápido como un sistema de liberación rápida, pero con un agarre más confiable. También se incluye un inserto de plástico en ángulo recto. Puede usarlo para mantener la abrazadera apretada mientras no se usa en uno de sus proyectos y puede usarlo para verificar dos veces si sus ángulos están cuadrados. Tampoco está limitado a las juntas de inglete. Puede unir juntas en té con esto, usando una abertura de 30 milímetros en los lados para pasarlas. Si bien hay un límite de 50 milímetros para el grosor de la madera, este puede manejar maderas de una amplia variedad de alturas de manera efectiva sin que se vuelquen. Úselo para mantener las piezas de sus muebles unidas antes de atornillar o pegarlas. Incluso el material que recubre la abrazadera está diseñado para evitar que dañe las superficies de trabajo. Con Besi, puede estar seguro de tener la herramienta que necesita para mantener la belleza de sus proyectos. ¡Suscríbete al canal! 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 La escuadra cuenta con incrementos de 1 16 pulgadas grabados con láser de hasta 3 pulgadas y se puede escribir con un lápiz mecánico en los agujeros más pequeños a cada 1 16 pulgadas. Los 5 agujeros más grandes proporcionan ángulos fijos para ingletes poligonales para cuadrados, hexágonos y octágonos utilizando el pasador de acero incluido. Cada escuadra viene en un organizador de espuma para almacenar la escuadra con su pin en tu cajón de herramientas. Hay un bolsillo hecho en el organizador de espuma para la pequeña escuadra con buscador central que se vende por separado. El pie es de 1 cuarto de pulgadas de grosor y se puede utilizar para medir alturas y cuadrados de tu sierra de mesa o enrutador. La escuadra es lo suficientemente grande como para marcar cortes cruzados en una madera estándar de 2x4. Miele Scrap Bench Lock facilita tener poder de sujeción donde más lo necesita. Crea una estación de sujeción versátil en su banco de trabajo con una instalación sin herramientas. Simplemente conecte su bench clamp a la base de la abrazadera, inserte la varilla a través del agujero de perro deseado y apriete la perilla de bloqueo y estará listo para comenzar. SACER WOOD WORKING Es pequeño y portátil. SACER es un juego de cepilladoras de esquinas para carpintería, cepilladora manual de madera para corte rápido de bordes y achaflanado, cepilladora de chaflán de madera. Puede eliminar rápidamente los bordes y agregar más brocas de manera fácil y rápida, haciendo que su trabajo sea más fácil y preciso. SACER es fácil de usar y está equipado con burbujas horizontales y verticales para una fácil observación y nivelación. Cómodo de sostener y fácil de usar. SACER es una biseladora afilada y segura. Se agregaron varias cuchillas de acero al carbono de alta resistencia que son afiladas, despiadadas y más eficientes. La profundidad de corte se puede ajustar de acuerdo con las necesidades de trabajo. Incluso un principiante puede usarlo fácil y rápidamente. MORTI LUOSETENON JOINERI Plantilla de carpintería de espigas suelta MORTI Las juntas de espigas sueltas adquieren una nueva dimensión, cuando el ajuste entre las mortajas y el material de espiga es lo suficientemente preciso como para usarse en carpintería expuesta. Agregue la capacidad de alinear la mortaja en ángulo con la culata, elimine la etiqueta de precio de cuatro dígitos normalmente asociada con las espigas sueltas y tendrá la herramienta más nueva de Woodpeckers, la plantilla de carpintería de espigas sueltas de MORTI. MORTI usa una plantilla y diferentes combinaciones de bujes de guía, de plantilla y brocas para enrutador para hacer las siete mortajas estándar diferentes para espigas sueltas 4 milímetros, 5 milímetros, 6 milímetros, 8 milímetros, 10 milímetros, 12 milímetros y 14 milímetros. Simplemente, coloque la combinación correcta de broca de enrutador y buje de guía en su enrutador de inmersión, alinee las marcas de índice en la plantilla con las líneas centrales de su mortaja y desvíe. Tiene un control infinito de la profundidad de su mortaja dentro de los límites de la broca de su enrutador. Para obtener el aspecto decorativo de las espigas expuestas, simplemente configure la profundidad de corte para enrutar completamente el material. La plantilla se puede girar en la base deslizante para cortar la mortaja en cualquier ángulo en relación con su stock. Esta característica abre oportunidades de diseño en la construcción de sillas y taburetes, así como puertas con persianas y diombos. Rockler Draw Front Clamps Si alguna vez trató de instalar frentes en los cajones de los gabinetes, sabe que puede ser difícil alinear todo y mantenerlo allí mientras coloca los tornillos de montaje. Se puede colocar en su lugar con clavos a través del frente del cajón, pero eso lo deja con agujeros de clavos que estropean la superficie terminada. Las abrazaderas de instalación del frente del cajón Rocklers brindan una mejor solución. Permiten ajustar la posición y atornillar los tornillos de montaje. Las varillas roscadas con perillas de fácil agarre en un extremo y almohadillas de nylon en el otro, proporcionan una fuerte presión de sujeción. Sin dañar el frente del cajón o la perilla de la caja, los pernos superiores con puntas de nylon permiten un ajuste preciso de lado a lado. Ajustes laterales incorporan una tuerca que le permite bloquear en la posición para una repetibilidad rápida y precisa en cajones. Adicionales, las abrazaderas incluso le permiten empujar en T. Paulini Pocket Rules. En las colinas del oeste de Carolina del Norte, el carpintero profesional Greg Paulini construye muebles únicos por encargo y exquisitas cocinas personalizadas. En su tiempo libre, diseña herramientas para que trabajar la madera sea más rápido, fácil y agradable. Hace varios años, nos inspiró para idear la regla de bolsillo ideal para carpinteros. Las reglas de bolsillo de Paulini han sido una herramienta guanta en favorita desde entonces. Un accesorio adicional simple y un diseño de escala bien pensado hacen que estos se ajusten perfectamente al bolsillo de su delantal. Respondiendo a miles de solicitudes, las reglas de bolsillo de Paulini ahora se unen a nuestra línea de productos permanente. ¡Suscríbete al canal! Woodsmith Tool Review Auto Line Drill Guide Hay algunos entre nosotros que pueden tomar un taladro, colocarlo en una pieza de trabajo y perforar un agujero recto. Luego, está el 99,9% restante de nosotros. Una taladradora soluciona el problema siempre y cuando encaje la pieza que se quiere taladrar. Pero si usted no es uno del 0.1% y quiere un agujero recto en el medio de una pieza grande de madera contrachapada, o en un gabinete instalado, o en cualquier cosa que no pueda alcanzar con su taladradora de banco, o no posee una taladradora de banco, presentamos la guía de perforación Woodpecker's Auto Line. Esta nueva herramienta mantiene la broca perfectamente perpendicular mientras perfora, pero va más allá. Agregamos una base versátil y un sistema de vallas que facilita mantener las ubicaciones de los hoyos justo en el objetivo. No se recomienda su uso con un destornillador de impacto. Muy bien amigos, esto es todo por hoy. Si te gustó el video, regálame un like y suscríbete para ver más contenido de este tipo. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!